Esta es la historia de dos inmigrantes, pero sus vidas son muy diferentes. Hoy ha sido presentado el jugador más halagado en Europa. Ha costado 90 millones de euros y cobrará 15 millones al año. En cambio, él también es futbolista y solo vive con 5 céntimos al día. Y más si es inmigrante, ¿crees que tiene solución?